vamos a continuar con este vídeo en el que quiero hablar sobre las entradas y salidas midi cuando hacemos cualquier trabajo que tenga que ver con midi hay que crear un canal que puede ser un canal medio un canal de instrumento voy a empezar primero con el canal midi lo voy a llamar simplemente midi aunque no sería mala idea cambiarle el nombre entonces por ejemplo aquí vamos a llamarle novation para saber qué es lo que tengo conectado y en la sección de entradas y salidas aquí puedo ver cuál es la entrada y cuál es la salida de mi canal midi si por alguna razón no estás viendo esto podemos activar y o desde acá en el menú de lo que se está viendo y también en la ventana de mezcla vamos a cambiarnos aquí a la ventana de mezcla de este lado es que lo estoy viendo del lado derecho vamos a cerrar esto aquí en el canal midi tengo las entradas y las salidas vamos a ver que tenemos aquí como salida tengo múltiples opciones ok entonces si yo estuviera trabajando únicamente con equipos midi yo puedo mandar la señal de este teclado a otras cosas que pueden ser dentro y fuera de un canal aquí tengo incluso un sinte virtual de tom el bus vean como aquí son 16 canales en total y puedo yo mandar la entrada y la salida bien importante que tengamos una entrada y una salida definida si yo empiezo a tocar este teclado no pasa nada hasta que le demos el botón de record entonces aquí estoy viendo que ya tengo señal de entrada de midi que se puede grabar en notas media ahorita voy a grabar algo así nada más por mostrarlo vamos a poner unas notas y vean como estos eventos están sucediendo acá y se graban como notas midi que no suenan todavía porque no tenemos un instrumento virtual asignado sin embargo ya se ya se grabaron y siempre y cuando que tenga una entrada y una salida asignada pueden funcionar si yo por ejemplo no pongo salida no me permite ni siquiera alimentar señal midi a este canal tiene que tener una entrada y una salida válida entonces aquí vamos a regresarnos a cualquier salida que sea una salida válida como notamos que es una salida válida porque esto ya aparece en colores si no es una salida válida aparece en gris ok ahora obviamente para que esto suene necesitamos un instrumento virtual y voy a abrir un instrumento virtual estéreo auxiliar y vamos a llamarle instrumento virtual y aquí podemos poner un instrumento virtual en uno de los inserts multi channel plugin vamos a poner un expand que no hemos visto mucho del expand el expand es un instrumento virtual que tiene muchísimas ventajas tiene todo tipo de sonidos podemos hacerlo sonar como bajos eléctricos como guitarras como pianos como cuerdas como un montón de cosas entonces vamos a ver cómo podemos aquí hacer un por ejemplo un wood y fretless vamos a ver qué pasa si yo ya tengo asignado esto y toco el teclado no suena porque porque aunque tenga una entrada no tengo una salida asignada entonces esta salida la vamos a mandar al instrumento virtual y como puedes ver en el expand tengo cuatro canales el canal 1 2 3 y 4 aquí puedo ponerle 1 o 2 o 3 o 4 o puedo dejar que el canal 1 suene múltiples instrumentos al mismo tiempo en este caso particular en el canal 1 que está entrando al expand está sonando este efecto y también este y aquí hay una mezcladora que nos permite juntar las cosas y para empanear uno a un lado hacia el otro si esto está yendo hacia el expand y yo toco algo en el teclado estoy viendo que está entrando señal midi y esta señal midi está saliendo al instrumento virtual que está en el canal auxiliar si no pongo esto en record puede ser que si entre pero depende mucho de mi configuración de pro tools hay una preferencia que podemos activar en midi y esta preferencia dice que usemos el primer canal seleccionado como pase de midi si le damos aquí que no queremos nada de esto entonces desafortunadamente no va a sonar cuando esté tocando el teclado y tienes que activar o por lo menos armar el canal para que suene en este caso entonces bien importante que sea un canal midi compatible que tenga entrada que tenga salida obviamente que el instrumento el controlador esté conectado a la computadora ya sea con cable midi o por usb y que tengamos un instrumento virtual en el cual podamos sonar voy a borrar todo esto tanta obra maestra y la voy a robar la voy a borrar vamos a probar un poquito de tiempo al tutorial y vamos a quitar esto y ahora vamos a hacer un instrumento virtual que aquí vamos a poner un instrumento virtual y esto es también importantísimo que se lo sepan porque el instrumento virtual como ya habíamos explicado en otro vídeo es como una especie de híbrido entre un canal midi que recibe notas midi y un canal de auxiliar en el que podemos poner un instrumento virtual entonces aquí vamos a volver a poner un instrumento virtual vuelvo a poner el expand perdón que tenga que hacer esto dos veces y aquí en factory default vamos a poner bajos y otra vez este vamos a cambiar un poquito a un funk hits de fan vamos a ver qué es cómo suena esto si yo pretendo que esto suene ahorita no voy a tener ningún resultado favorable porque podría pensar es que hay que ponerle entrada y salida nada más que miren que esta entrada es de la interfaz y esta salida también es de la interfaz porque porque es un canal un canal de instrumento que tiene entrada midi y tiene salida de audio yo tendría que activar aquí esto para que suene y ella está sonando pero hay circunstancias en las que esto no sucede porque como esto es un canal auxiliar que está fusionado con un canal midi yo puedo grabar las notas midi aquí pero tengo que asignar la entrada y la salida midi y no le estoy viendo aquí porque estas son salidas y entradas tradicionales veamos aquí en la ventana mezcla que estas son salidas y entradas o entradas y salidas perdón midi sin embargo puedo activar desde view en la ventana de mezcla una sección que se llama instrumento está aquí no lo habíamos visto hace rato pero miren como aquí arriba aparece una sección de instrumentos yo toco algo en el teclado aquí me indica que está entrando midi a este canal y desde aquí yo puedo poner la entrada midi y la salida por cierto creo que si lo mencioné pero es muy común poner all como entrada para que todos los canales puedan entrar todos los canales midi puedan entrar a el canal midi y si yo quisiera ver esto en la ventana de edición tengo que activar esta sección que se llama instrumento para que en una columna yo pueda ver las entradas y salidas de la parte correspondiente al midi sale entonces puede llegar a suceder que por ejemplo alguien le pone bypass al instrumento virtual y no suena entonces aquí clarísimo se ve aquí que si hay una nota midi que está entrando pero para una razón esa nota no está sonando entonces si está entrando midi de hecho yo podría grabar y puedo ver que se están grabando las notas pero porque por alguna razón no están sonando y esa razón es que alguien le puso bypass que es como el equivalente al mute y si ahorita le doy playback ahí suenan las notas que acabo de grabar hay unas cosas adicionales que quiero mostrar si abrimos la ventana de transporte tenemos un botón por aquí que se llama wait for note ok si este botón está activo y también bueno suceden ciertas cosas el 7 numérico por ejemplo es el metrónomo el 8 es la cuenta count off y el 9 es el midi merge si yo tengo un click track y tengo que o quisiera escucharlo tengo que abrir por supuesto un click track tengo que activar el metrónomo y tengo que definir un tempo ahí tengo un tempo nos vamos a poner que vamos a tocar contra este tempo si alguien me deshabilita el metrónomo con el 7 numérico deja de escucharse el metrónomo si alguien activa el count off con el 8 y yo pretendo grabar vamos a ver que empiezo a grabar pro tools cuenta dos compases y después de esos dos compases empieza a grabar vieron se tardan los dos compases porque tengo definidos aquí dos compases entonces porque menciono esto porque puede llegar a suceder que tú estés trabajando cosas que no son midi activaste el count off entras a grabar y pro tools empieza a contar dos compases que ahora son muy evidentes que estamos escuchando los después de los dos compases empezamos a grabar pero muchas veces esto no sucede así y nos saca de onda ok si alguien accidentalmente activa wait for note ok voy a entrar a grabar voy a poner un comando y barra espaciadora y vean como pro tools está esperando y esperando y esperando y esperando y no empieza a grabar y nunca va a empezar a grabar hasta que alguien toque una nota en el momento en el que alguien toque una nota tenemos ya esto como para escucharlo y además fíjense que no estoy escuchando el metrónomo porque porque alguien me apagó el metrónomo tal vez alguien accidentalmente apretó el 7 numérico y no se escucha el metrónomo voy a volver a activar grabar y vean como ahí si estoy escuchando el metrónomo pero esta cosa no graba y no graba y no graba porque porque está esperando una nota entonces en el momento en el que toquemos una nota i vale ahí podríamos empezar a grabar a partir de la primera nota entonces es muy importante cuando trabajemos con datos midi tener un canal midi o un canal instrumento que la entrada midi esté asignada que sea una entrada válida que la salida también sea una salida válida si vamos a trabajar con canales de instrumento es buena idea activar esta columna que se llama instrument para ver cuál es la entrada y la salida midi verificar que tengamos señal midi aquí y también señal de audio en la salida del auxiliar y en el dado caso que estemos en la ventana de mezcla esta sección se puede abrir aquí arriba para notar que esté entrando señal baja y por supuesto tener activo el canal para grabar a menos de que tengas configurado tu pro tools desde las preferencias para que automágicamente en midi aquí tú definas un instrumento que puede ser el primer canal seleccionado entonces aunque no tengamos récord activo como tenemos el canal seleccionado va a sonar esto a este canal si seleccionar a otro canal con otro instrumento vamos a hacerlo vamos a abrir otro canal de instrumento en tics este va a ser estéreo y este canal de instrumento vamos a asignarle otro instrumento virtual que podría ser un piano un mini grand fíjense como aquí dicen no estoy creando un mini grand y automáticamente pro tools enlaza este canal midi con el mini grand que estoy poniendo ahí si ahora tengo seleccionado el instrumento 2 y toco el teclado esto va a sonar a un piano si selecciona el canal 1 va a sonar al instrumento que tengo seleccionado en ese canal esto también está muy muy bien saberlo o es muy bueno saberlo y pues bueno con esto terminamos lo que es la sección de entradas y salidas midi pasa muy seguido no se sientan mal si de repente no suena en pro tools que es una herramienta profesional tenemos que cuidar estas cosas para que las entradas y salidas estén bien asignadas es igual que un micrófono no puedes grabar un micrófono a menos de que lo conectes a la interfaz sepas en qué canal abras un canal de audio le asignas una entrada y una salida sale pues bueno terminamos un vídeo más espero que les sirva y los invito a ver todos los demás vídeos suscríbanse al canal de youtube y por favor también echenle un vistazo a la página de patreon para que tengan material adicional como sesiones y otras cosas que les puedo ofrecer por ahí sale nos vemos muy pronto y que tengan un excelente aprendizaje